Y volvemos al estadio de la familia de los Díaz Iglesias en estas fogas limpiadas. Vamos con la prueba de habilidad en el tenis. Comienza a la raqueta en Maríaz. Ahí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora los dos lados. Ahí va. Primero un lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Perfecto! ¡Reto conseguido! Y volvemos con el segundo participante de la familia Díaz Iglesias a la raqueta, Leo Díaz Iglesias. ¡Comenzamos! Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora dale la vuelta, Leo. No, dale la vuelta. Pero mira para aquí, Leo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Y cuida más que te va a dar el chico. Cinco. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.